... de ejemplos del objetivo, pero vamos a nuestro, a nuestro especial. Es decir, yo tengo ese mismo sentido, ese mismo sentido, que en blanco, en blanco, quiero que identifica, como lo bien dijiste, la paz, y no solamente la paz, sino la mujer, porque yo tengo que tener en nuestro país. Fuera de eso, yo tengo que ser conscientes de que todos fuimos un padre, hoy estamos en la mano, ya sea por diferentes tipos de elementos, hoy lo que estamos viendo, aquí en cámara, hoy lo que estamos viendo en televisión, es que estamos apoyando, estamos desarrollando, y aquí lo que empieza a contarse, es que lo recorrido por el padre, tú no ves, si el efecto que ha sido el publicado o no, el futuro va a ser aceptada la decisión que nos hace, y preparándolo, en el momento que muestra que, para su ruido el tiempo, y entre lo que es la realidad, no hacer el esfuerzo para contar, ahí lo sigamos explorando a través de esta noche a otra vez. Un momento histórico del Chipping Cusco Panamá, pasando por el cruce de Coccoli.